¿En qué está eso? Y con relación a Marc Anthony, también una foto, o sea que los fanáticos cuando te ven con alguien piensan que hay algo. Sí, es el estudio, está en el estudio. ¿Qué podríamos esperar de eso? Bueno, con Marc me encantaría grabar una canción, con Romeo también me encantaría. Es una conversación que hemos tenido y que mucha gente obviamente lo espera. Me encantaría, creo que en cuestión de esa colaboración, es una colaboración que creo que tendríamos tanta responsabilidad. Que no es solo la colaboración, ¿me entiendes? Creo que obviamente cuando llegue ese día, que estoy seguro que llegará, creo que la responsabilidad de una canción que realmente sea la canción perfecta, es muy importante. Y por eso creo que ha demorado tanto, pero definitivamente me encantaría trabajar con él. ¿Ahora? Hasta ahora no, no creo. Al menos que, no, pero no creo. No, que yo sé, bueno. No, hasta ahorita no creo que hay planes de ir a Los Soberanos, me encantaría, ¿por qué no? Definitivamente. Ya en el mes de abril se celebran los Latin Billboard en la Ciudad de Las Vegas. Parte con tres nominaciones, expectativas. Expectativas. Fíjate que hoy en día, a este punto de mi vida, de mi carrera, estoy en un punto como que, ya expectativas no, yo grabo música, yo hago lo mío, yo canto, me voy de gira. Y paré como que, hace como dos años paré de tener expectativas, ¿no? De que me quiero ganar este premio, de que quiero que esta canción sea un éxito, de que, no sé. ¿Qué visualizas? No creo que dejaré la música nunca, ¿no? Creo que uno, como músico, uno siempre se obsesiona con la música. I mean, uno ve muchos artistas que dicen, se retiró y regresa al escenario. Se retiró cinco veces y regresa al escenario. Estoy entrando un poquito más en el mundo de la actuación. Salió un, estuve en dos seasons de un Shox Amis, o sea, en Hulu y algo con Fox en los Estados Unidos. No es algo que digo, wow, me voy a entrar ahí full time, pero a mí, yo siempre, no me gusta limitarme, no, me gusta hacer cosas diferentes. Me gusta salir fuera de mi comfort zone y siempre como que sorprenderme a mí mismo. Pero creo que la música, no creo que dejaría la música.